¿Qué tal amigos? ¿Cómo andamos? Saludos, esta vez tenemos que hablar de un tema que la verdad me parece lamentable, asqueroso, no tiene valor la verdad, las palabras de este sujeto, pero hablan del Club América, del club más grande de este continente de México del mundo, el sagrado Club América, las águilas de la América. Y es un malagradecido un Judas Iscariote, es Diego Messi Lainez, el Messi mexicano ha hablado señores, agárrense, palabra de gol, la reencarnación de Messi, versión te pito, Diego Lainez habla del más grande, y porque habla del más grande, porque habla y critica el América, porque no tiene nada que hacer, la verdad es solamente vivir de lo que fue, el América le da gloria, hace relevante a los muertos, y ese es uno de ellos. Diego Lainez la verdad futbolísticamente está muerto, su carrera no existe ahorita, entonces vamos a hablar de este tema. Antes de continuar dejen su like, suscríbanse, vamos a afunar a Diego Lainez por las estupideces, las andeses que ha dicho, este jugador que pues la verdad repetimos, no tiene nada que hacer hoy en el esquema, en el ecosistema del fútbol mexicano, pues perdidísimo, 22 años de edad, pareciera que fue hace 30 años cuando jugó con el América, ni en el Braga, ni en el Braga fue relevante. Bueno, di unas declaraciones a este tipo, la verdad que, yo la verdad no entiendo por qué las dio, pero esto da a enseñarnos, nos enseña su mentalidad tan chiquitamente de pajarito, un pajarito tiene la mente más grande que este cabrón. Dejen su like, suscríbanse, apóyennos para que no siga creciendo, hermanos americanistas, americanistas de corazón, dejen su like, suscríbanse, vamos a afunar a Diego Lainez. Bueno, di unas declaraciones, repito, vamos a analizarlas y después vemos qué pedo. El sábado jugamos contra un viejo conocido, no cabrón, el América te dio todo, te dio la vida, te dio absolutamente todo, de comer, te hizo una estrella, el americanismo te brindó todo su calor, todo su apoyo, nosotros te amamantamos, nosotros estuvimos aquí en el Mientra nueve veces, hermano, le debes todo el Club América, si del América tú no serías nada. Y repito, ese viejo conocido, qué viejo papá, el que te parió, el que te dio todo, malagradecido Judas, repito, vean, vean, o sea, trata el América como si fuera una cosita chiquita, o sea, de qué mentalidad tiene este tipo tan nefasto, le tengo cariño porque de ahí salí, no cabrón, porque ellos te mandaron a Europa, si en el América no estarías, si tú hubieses jugado en el Jaguares, si hubieses jugado en el Mazatlán, aspirarías a llegar a Chivas o a Cruz Azul, nunca en el América papá, pero como estás en el América, aspirarías a llegar al Real Betis Balompié, y ahí nunca triunfaste hermano, repito, si hubieses estado en otro equipo, hermano, no llegas ni al Mazatlán, hermano, en serio, pero si tengo la oportunidad les voy a meter hat-trick, hermano, no le metes gol ni a los valedores FC, no le metes gol ni a los cañeros del Zacatepec, le vas a meter un hat-trick en el América, hermano, es más fácil que yo me case con una rusa tetona, bien rica mamazota mañana, y tenga cinco hijos, y multimillonario, y me saque la lotería, que tú le metas hat-trick en el América, hermano, estás, malditas drogas, hermano, y claro, voy a festejar porque estaremos en el volcán, ¿vas a festejar qué? ¿estás facturando dinero como si fueras multimillonario? lo único que celebra son los millones que tendrán en tu cuenta de banco, hermano, eso celébralo, pero hermano, no existe el volcán, es el estado de huel a miados, ¿qué vas a celebrar? ¿que le has bajado a la taza de baño? ¿vas a festejar un hat-trick, hermano? repito, no metiste gol ni al Palos de Ferreira de Portugal, ¿le vas a meter un gol al América? bueno, hermano, repito, ¿qué mentalidad tiene este tipo? en serio, no le pudo meter gol ni al Palos de Ferreira de Portugal, imagínense, somos el club más valioso del país, perdón, el más valioso, el más valioso, yo soy americanista, pero el más valioso es Chivas, vale alrededor de 2, 3.5 billones, 8 billones de dólares, el más valioso es Chivas, y el que factura en la bolsa de valores es el América. en un estadio que huele a miados, imagínense, somos el club más valioso del país, repito, pues Chivas vale más, eso que le voy a la América, quiero ser campeón, ¿campeón de qué, hermano? ¿de la Copa MX? bueno, pero ¿de qué? ¿Tigres qué va a ser campeón de qué? bueno, bueno, no tienen ni técnico, señores, no tienen ni técnico, Diego, Messi, Lainez, declaraciones asquerosísimas de un tipo nefasto, vean, solamente se le acuerdo por el América, porque en Tigres lo único que gana es millones, y es el tipo de jugador que es el futbolista mexicano, el futbolista mexicano prefiere ganar millones, prefiere presionar sus Ferraris, ponerse diamantes en los dientes, bañar su culo de oro, pero nunca pretende ser campeones en Europa, aspirar a llegar a un mejor club, como el caso de Carlos Salcedo, que prefió hoy a Tigres que al Inter de Milán o al Bayern Múnich, igual Diego Lainez, que piensa que Tigres es más grande que al Bayern Múnich, y que piensa que básicamente le puede meter un hat-trick al América cuando no le puede meter ni un miserable gol en fuera de lugar al Palos de Ferreira, es el fútbol mexicano para ustedes, señores, el vivo imagen, se supone que iba a ser la estrella mexicana, el Diego mexicano, el Messi mexicano, pues, no es ni el dedos López mexicanos, hoy la Chófis López es más jugador que este tipo, inclusive yo si me pongo a jugar fútbol tal vez me fiche el América o el Betis, señores, que lamentable, le falta respeto al Club América, el Club América le dio todo, lo hizo relevante, le dio un nombre internacionalmente hablando, que este es, repito, esta es la viva imagen, para toda la gente que si tú eres a lo mejor de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa, de donde seas, y nunca has visto fútbol mexicano, esa es la mentalidad del fútbolista mexicano moderno, de hoy por hoy, por eso, el mexicano, el fútbolista mexicano, no llega ni al Zacatepec, señores, dejen su like, suscríbanse, la realidad del fútbol mexicano, ¡Arriba la América!